Hoy en Cara, Cuerpo, Rostro y Familia Yo siento que he pasado cosas duras, pero lo que a mi me pasó no tiene ni nombre 3, 2, grabando ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a mi hogar, que gusto tenerlos acá Mi añito Cara, Cuerpo, Rostro y Familia es gracias al auspicio de ¿Te gusta lo ilimitado? Claro presenta nuevos planes Claro Sin Límite Habla ilimitadamente y navega con miles de megas Además, Whatsapp gratis, más Claro Video y Campeonato Nacional de Fútbol Plan Claro Sin Límite Desde 25 dólares más impuestos mensuales Con Claro Habla Sin Límite ¿Aburrida de lucir siempre igual? ¿Quieres un cambio de imagen? Tú también puedes verte glamurosa Luce radiante Luce fantástica Cambia tu vida Gloria Saltos, innovando la belleza Si en este preciso momento estás pensando en comprar un electrodoméstico ¡Escucha! Los mejores productos, precios y promociones siempre están en la ganga Todo lo que quieras lo tiene la ganga Precios de Bahía con garantía ¡Comprobado! Loción antimosquitos de Angelino le da a tus hijos hasta 8 horas de delicada protección contra mosquitos Además, tiene extractos naturales que no irritan su piel Úsala 3 veces al día Ayuda para venir el Zika, Dengue y Chikungunya Loción antimosquitos de Angelino le da a tus hijos hasta 8 horas de delicada protección K-Max Productions K-Max Productions Hola chicas, bienvenido, ¿cómo están? Bienvenidos a Cara Cuerpo Rostro y Familia ¡Qué alegría tenerte aquí! Me reían porque me decían ¿O es la cámara o es el maquillaje que Gabi se la ve bien? Me imagino, con pestañas postizas cualquiera, ¿no? Le abro la mirada Un beso grande para todos ustedes A petición del pueblo, a petición del público Seguimos con todo lo que vivimos dentro de la casa de Carolina Jaume Y también de su esposo, el maravilloso Alex Senk A ver, yo he venido a verte Carolina Primero para contarte que... No, no, para contarte no ¿Estás embarazada? No, no, no Porque no había visto a tu bebé Y no he recibido a mucha gente No he recibido a mucha gente Era delicada Me da miedo Y ahorita ya lo vacunaron de todo El niño tenía una infección en los pulmones A producto de alguna bacteria que tuvo en el primer hospital Entonces fue... Eso fue la causa Entonces se llama sepsis del recién nacido Si no me equivoco Es muy extraño Y el 60%... Alan se metió a ver las estadísticas Ya cuando nos dijeron lo que tenían De... El 80% de los niños que tienen esto Lamentablemente pues... Se mueren Entonces yo digo Gracias a Dios que no nos dijeron Porque en ese momento nos habían... Nos decían lo que tenía el bebé realmente Y era para volverme más loca a lo que yo ya estaba O sea yo tengo... Para mí ha sido... Yo siento que he pasado cosas duras Pero lo que a mí me pasó no tiene ni nombre Ni siquiera es duro No hay cómo describirlo Tú sientes que te ahoga Sientes que tienes una lápida en el pecho Tú vas a... Llegas a tu casa Y prendes la tele y no la quieres ver Porque te sientes egoísta No quieres coger el celular No quieres comer No quieres pensar solamente en... En ir a ver a tu hijo Y sacarlo de eso Y aparte no lo puedes cargar Tú sabes lo que hubo recién nacido La felicidad de poder cargarlo Darle de lactar Este... Mimarlo Tú mismo vestirlo Y eso que no se pueda Yo no me sentía madre O sea era una cosa nacida ¿Y después de cuándo te lo fuiste a cargar? Pude cargar a los... A la semana de nacido Eso fue Lloraba Yo no dejaba de llorar Cuando lo cargué Y de ahí le pudo dar de lactar Porque no podía comer Entonces por lo que no podía comer Tenía los glóbulos rojos súper bajos Que hicieron transfusiones No, fue terrible Y mira qué bendecida que soy Y por lo general A otras mujeres Se les corta la leche materna Porque no... El niño no succionaba No tenía estímulo Yo seguí teniendo leche materna Pero cantidades industriales Que les donaba a las chicas en el hospital Qué lindo Sí, les donaba Porque dicen que cuando están los neonatos O los niñitos recién nacidos bien graves Pero prematuros Lo mejor que se les puede hacer Es darles leche materna Para estimular su recuperación Entonces muchas mamás Por el susto Todo se les cortaba Sí Sí, yo me acuerdo Que llegamos con Dalo Y yo le decía a Dalo Uy, no se la diga a Carolina Le han dado una pastilla Porque estabas como así No, no, no te... Es aquí donde tiene que entrar la escena a Alan Y dejar el agua Me tenía... Aquí hay cola Que no tomen como... Gracias No, pero sabes que no No me dieron una pastilla Era yo Claro, yo sí Del susto Yo también pensé No creo que le hayan dado Porque ella tenía que dar... Claro, no Porque ella tenía que darle lactares No se podía Pero te veía así... No, pero... Después de la oración que hicimos con Dalo Me tranquilice bastante No, sí Vimos... Eso discutimos con Alan Cuando llegamos a la casa Que nos tranquilizó bastante La oración con Dalo Contigo Nos sentimos súper bien Porque... No encontramos consuelo No entiendes nada Creo que Alan fue más fuerte que yo Bueno, no Además es diferente Porque yo les decía Yo... Salió de mí Yo lo sentía Nadie más lo sentía como yo Claro, claro No, yo ahorita ya no lloro Ya no pienso ya Es como que un episodio de mi vida Que lo he borrado Pero pienso en eso y digo Lo que pasé no... No tiene nombre Claro Pero también hay que pensar Que siempre tienes Tú le puedes dar testimonio A muchas mujeres De fe De paz De tranquilidad De unión De matrimonio Sí hubo mucha unión De matrimonio Y la hay Creo que Fue una escala más Que quizás otras parejas Se demoran mucho en vivir Y a nosotros fue Bajo estas circunstancias ¿No? Creo que también me invitó A la reflexión Porque Yo siempre he tenido fe en Dios Pero tú La fe Para mí Era intangible Nunca me había puesto a prueba Nunca Nunca nada Y Y sí Cometemos el pecado Pienso yo ahora El pecado De buscar a Dios Cuando realmente Se lo necesita Como en estas circunstancias Pero Creo que aprendí Mi lección Sí Pero también Mi fe ha continuado Y está creciendo Y está creciendo Y por ejemplo Encontramos Una oración Que nos encantó Que es de Jesús De la Divina Misericordia Jesús yo confío en ti Entonces al orarla tanto Le hicimos la promesa A Dios Que 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 nuestro hijo Si se salvaba Se iba a llamar en su honor Entonces por eso Se llama Alonso de Jesús Oh Que lindo Es lindo Y es divino Y a mí me encanta el nombre Oye ¿Cuál isa? Nos va bien Nos ve bonito Nos vemos hasta nariz finita Se nos ve La gente te quiere bastante No A la gente le gusta A mí me gusta Que a la gente le guste Pero es atreta Pero que estás aquí ¿Tú qué sientes Hacer un programa de hogar? Es chévere Es chévere Tú no has hecho Ella nunca A mí me parecía rara Ver la Gabriela Paz Milla A ver Vamos a hacer las manualidades Yo jamás Te vería en ese plan Pero Mira que la gente Pero 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 Entramos de nuevo Pero Es O sea Es un vuelco a tu carrera Pero se ve bien Sí Sí me gusta O sea Yo me veo Siempre me autonalizo Me miro Y yo digo Wow Sí me gusta O sea Me creo Es que Tiene credibilidad Pues si ya todo Edifica tu hogar Porque la mujer sabia Edifica su casa La iglesia con las manos La destruye Exactamente Yo te adoro Que algún día Voy a arreglar la casa En televisión Lo que estaba Oye Lo que estaba a mis hijos Estamos listas y preparadas Carolina te mando un beso grande, gracias por esas hermosas palabras dirigidas hacia mi familia es igualito a mi horno lo conseguiste en la ganga pero tu estás lindo, el mío está desastroso el mío está desastroso yo me tengo que ir a la ganga a hacer un cambio total de mi cocina, miren que bonita es la cocina de Carolina miren que linda en comparación a mi cocina es un desastre no, me voy a ir a la ganga a hacer el cambio total de mi cocina así feísima, a mi cocina nueva almacenes en la ganga, precios de Bahía con garantía y está comprobado dentro de todo lo que me toca vivir todos los días a veces la gente dice que algo, Gaby, de donde saca tanta energía, solo Dios y el Espíritu Santo lo sabe, pero como todo ser humano si hay momentos de debilidad y que me canso, pero saben que andaba con un antojo de cangrejo de chupar las patitas del cangrejo de donde como, de donde como, me fui a comer delicioso, con unos amigos a quien queremos, creo que ustedes ya los han visto de Jenny Dino ponme esa parte, Jenny le cambiamos los nombres, le decimos Denia le decimos Dino, Gino, bueno en fin hola, estoy en la sociedad de cangrejos ando antojada pero no preñada hola 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 esta familia hermosa que ha sido parte importante dentro de nuestra reestructuración familiar son compañeros, amigos teníamos que ponernos al día en algunas cosas nos fuimos con los pelados cuando yo llevo a mis hijos así, cositas en la noche es para también disfrutar con ellos pero estaban cansaditos y yo más le veo en la cara, estaba pero desencajada miren, yo me comía la pata de cangreso estaba que me dormía la pata de cangreso, no me importaba y ese cocolón Dios mío, aquí lo tengo aquí tengo el cocolón ¿qué pasa? ¿por qué no me dejo esa cara de los pobres cangretos? está rico chupar la pata de cangrejo ¿por qué no está acá? ¡cata! 실 co explica ah ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! 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 ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a mi casa Gracias Vamos 5, aguas, aguas, 5, 4, 3, 2 Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi casa ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi casa Así que, adelante Este piecito está limpio y este es sucio Vamos a limpiarlo con pañitos húmedos, ¿verdad? De Huggies Ese también, ya vamos a ver que está sucio Y vamos a sacar este de acá Que viene también con los personajes, mira, ¿ves? Mira, de Mickey e Minnie Ajá, Huggies Arctic Seca Allá están tus pañalitos ¿Te gustan? Ya voy, ya voy Sí, es de bobita ¿Quién es bobita? Yo ¿Yo? Sí No le vayas a meter el dedo, espérselo Cholo para Nuni Mami Ven Hoy los bebés no han llegado Feliz día Feliz día, Nuni ¿Cómo te fue, mi amor? Escúchame A lo que llegues, Nuni Se dice que vamos a salir con el papi y la mami con el día del niño, ¿ya? Ya, pero ¿Qué te pasa así? Ya, pero Dalito tiene que ir al fútbol Tengo otra parte de esta, mamá Ya Ya, Charly Te quiero dar a Nuni Contigo ¿Qué pasa? Aló, dile Aló Hola, Nuni Hola, Charly Charly, dile a la mami que te he pedido a la papelería No, Nuni No, que no te he pedido No te me he pedido Dile que sí No, porque te he pedido No, no, no No, sí Es peligroso No, no No, no No, no No, no No No, 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 no Negrito Vienes, te cambias y te bajas el faro que tienes tu fiestita, ¿ya? Ya, y más tarde salimos con ustedes a pasear Bueno, hoy día es que es el día del niño Quiero desearle a todos los niños hermosos de mi país Que Dios me los bendiga siempre Que los llene de mucha salud, de mucha paz Que sepan ustedes siempre cultivar a ese niño que llevan dentro Y a los adultos que ya no somos niños Saber que dentro de nuestro corazón siempre tiene que evitar aquel niño Sonreír, disfrutar, indagar, ser curiosos, a veces imprudentes Y nunca cambiar nuestros corazones Así que muchos besos y muchas bendiciones Estoy al día del niño Allá está mi niño ¿Qué dice mamita? Me picó un mosquito porque no me pusiste angelino Angelino que protege a tu bebé sobre enfermedades El dengue, chikungunya y también el zika Tiene 8 horas de máxima protección para tu bebé Así que haz como yo Siempre con angelino, protección total Vamos a ponerle ¿Quiero la chikungunya? Está bien Estamos en la clínica de la conducta de la doctora Julia Sañay Visitando las instalaciones, conociendo un poco de la vida De quienes están aquí internos buscando recuperación De esa terrible tragedia que a veces les toca vivir a las familias Que es el tema de las drogas Hoy es un problema nacional Y queremos tratarlo también como parte de edificación a la familia Queremos compartir contigo que quizás nos estás viendo Y tienes un familiar que está atravesando por estos duros momentos Para que tengas herramientas que te ayuden a enfrentar este problema Y lo ayudes con amor a salir de esto Uy, ya dijo todo, no tengo nada más que decir Simplemente de verdad que sumarme a este pedido del público de La Gavi TV Quienes a través de las redes sociales siempre nos manifiestan La desesperación que sienten como familia Al ver que sus hijos, que sus familiares están pasando por esta terrible adicción y enfermedad Porque hay que tratarlo así Pero hay diferentes clínicas, hay diferentes opciones Y ahora venimos a la clínica para escuchar a las personas que se están rehabilitando aquí Y pueden ser una opción de ayuda para ti en casa Hola, ¿cómo estás? Un gusto recibirlos Gracias Vamos para enseñar las instalaciones de este lugar Que es maravilloso para los adictos que se están recuperando ¿Te gusta lo ilimitado? Claro presenta Nuevos planes Claro Sin Límite Habla ilimitadamente Y navega con miles de megas Además, Whatsapp gratis Más Claro Video Y Campeonato Nacional de Fútbol Plan Claro Sin Límite Desde 25 dólares más impuestos mensuales Con Claro Habla Sin Límite ¿Aburrida de lucir siempre igual? ¿Quieres un cambio de imagen? Tú también puedes verte glamurosa Luce radiante Luce fantástica Cambia tu vida Gloria Saltos Innovando la belleza Si en este preciso momento Estás pensando en comprar un electrodoméstico ¡Escucha! Los mejores productos, precios y promociones Siempre están en la ganga Todo lo que quieras Lo tiene la ganga Precios de Bahía con garantía ¡Comprobado! Loción antimosquitos de Angelino Le da a tus hijos Hasta 8 horas de delicada protección Contra mosquitos Además, tiene extractos naturales Que no irritan su piel Úsala 3 veces al día Ayuda para venir El Zika Dengue Y Chikungunya Loción antimosquitos de Angelino Le da a tus hijos Hasta 8 horas de delicada protección